La Supercopa o torneo para ganadores de Copa Libertadores fue incorporada a la vitrina de la Olimpia con sus victorias de 3 a 0 sobre Nacional de Montevideo en la capital uruguaya el 5 de enero del 91 y al empate de 3 a 3 en la revancha registrada en el Defensores el 11 de enero. El gol en contra de Mario Ramírez, detrás, dando a Nacional la ventaja, Almeida quitando. En el salto amarilla con René de Espeño, amarilla entregó para Gabriel, va al centro arriba, Jamalero, el premio de Benjamín, lo tiró. ¡Aquí a los Camarillo! 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 El que lleva el gol en la sangre, no controla, Raúl Vicente de la Sonella, y se acomodó, con la calma, con la seguridad de los que sabe, y ahí partió el cañonazo, inapolable, tremendo, Raúl Vicente de la Manilla, el goleador de esta supercopa, el empazo al partido, Jafos del Público, se pide encima a los perros. El que lleva el paseo, Corso Guaya, se apretando Lidia, quiere cambiar de prino, el que lleva el paseo,然后 para Gabriel, puede acelerar, le puede cambiar la cara al ritmo del partido, para Gabriel en cara se acerca, metió para Suárez, va a ir el centro, pide amarilla, el centro arriba, Montó Ugalela. ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Luis Alberto Montón! ¡Frentazo magnífico! ¡Qué jugada entre Osuárez y el sexto Montón! ¡No me desaproveita la clave abajo! ¡Con toda su jerarquía, que apareció pocas veces esta noche! ¡Pero qué mejor manera que mostrar su sabiduría, su calidad y su talento! ¡Con toda la clave abajo! ¡Olimpia, volcando un marcador adverso para pasar a ganar ahora! ¡Para provocar esa sonrisa en el público! ¡Para provocar ese despejo en todo el país! ¡Olimpia el más grande de América! ¡Olimpia y la gran alegría del 91! Como el rey de copas, se adjudicó la Libertadores y la Supercopa. Directamente fue declarado campeón de la Recopa, por lo que no se disputó el juego en Kobe, Japón. Posteriormente, el equipo de Cano conquistó la Copa Nerú de la India, reservada solo para consagrados mundiales. ¡Campeón de campeones! ¡Olimpia, mi viejo Olimpia! ¡Yo te quiero, yo te admiro!